¡Venga a bailar! ¡Venga a bailar y tango! ¡El tango ha llegado! ¡Mire usted! ¿Qué le parece? ¿Usted que baila? Ahí está, esos son. Y aquí están nuestros bailarines, los de verdad. Atención, nuestro mensaje para Bahía. Para la gente de Bahía Blanca. Hoy se presenta la embajada japonesa de tango en Bahía Blanca. Gustavo y Olga están bailando aquí. ¿Quiere verlos? Venga conmigo, Gustavo y Olga. En un día muy especial. Gente joven que baila muy bien. ¡Gracias, gente! ¡Gracias! ¡Vamos! Tango, Wanda, en primer plano Wandita y Gustavo y Olga en un día muy especial Sí señor, toda la gente de tango bailando ¡Cuántos abriles han pasado este Gustavito, no? ¡No se me ríen! ¡Cuántos abriles han pasado este Gustavito, no? Argentino Luna, Freddy Pernisco y Charles, el antillano que de tango creo que sabe poco y nada Pero en fin ¿Ya se va a defender Charles LGA? ¡Vamos a la pareja número 3! ¡Juan Vargas y Nilda! También taxista, 40 años de casado, 40 milongueando Ahí lo tienen ustedes Y tu salingó Boedo Es decir, la gente de Buenos Aires Con la gente de... ¡Carazo muy grande a todos! ¡Gracias amigos! ¡Gracias al seleccionado por todo! En los tangos Los muchachos Estos son los jóvenes argentinos Aquí están Silvana y Rodrigo, Diego y Graciela, Gonzalo y Natalia de Berno Tres parejas de jóvenes, tres bailarines que bailan de verdad Pibitos jóvenes que recién se inician en el mundo popular de la música de Argentina Y aquí Sergio en la ciudad de La Plata, tengo como todos los sábados Nos acompañan Mónica y Lucas Molina que son de nuestro elenco Allí atrás, en el fondo, los vemos bailar Rodolfo Tincel nos da este libro para que lo entreguemos aquí Y además le entregamos la medalla de ganador, de ganador en Buenos Aires Medalla que ya se la está colocando, la vamos a colocar, entrega del libro Y los premios de Estocolmo Hotel de Mar del Plata para que van a visitar a nuestro amigo Gustavo Rojas Mientras tanto nosotros vamos a cambiar el ritmo Y ahí tenemos a la primera pareja que compite desde la ciudad de La Plata Ramiro y Ayelen Nievas A ver qué dice el jurado señores Vamos a ver la cara de Bocacci viendo cómo baila tango la gente de La Plata Están compitiendo señores Ahí están los platenses, mírenlo De 14 años, con Rebeca de 10, también de San Antonio de Espado Ahí lo tienen ustedes bailando Muy buen caminador Buen bailarín Muy elegante el flaco Y la nena baila Y además es divina Qué linda chica Vamos ahora a la pareja número 3 Adelante Vamos a verlos A Diego Daclio de Merlo Vamos Melena 15 años Y Gracielita 12 Daclio 10 años Y Margalita Magnanelli Y Margarita Espada Jorge Maganelli Y Margarita Espada Todos bailando el tango Lito y Lidia Filippini Que también bailan Para demostrar cómo se baila el tango Qué lindo, qué hermoso, ¿verdad? Nosotros luciendo los colores argentinos todavía Gracias Sergio Por tu habilidad Por vestir de colores argentinos A todos aquellos que fueron a buscar las camisetas y los emblemas Seguimos bailando Ahí va Mire cómo baila esta gente Qué bien Venga a bailar La reunión de la familia argentina Y ya estamos preparando el verano, señores ¿Cómo le va? ¿Dónde vamos este verano? A Gesell A Villa Gesell ¿Usted dónde va el verano? A Gesell ¿A Gesell ¿Usted dónde va el verano? A Gesell Entonces atención que estaremos en Villa Gesell el próximo verano Así como fuimos los primeros en ir al Mundial de Fútbol Venga a bailar Así como fuimos los primeros en ponernos las camisetas argentinas Venga a bailar Suban ahí Suban ahí que los quiero ver bailar Por acá Por acá Por acá señora Por ahí Vamos a ver Poneme un tango De los de siempre Porque la familia Filipini Son nuestros embajadores de tango Como tantos otros En el mundo entero Ahí está ¡Gracias! La familia Filipini Uno de los hombres Importante de la inmobiliaria de Buenos Aires Y del gran Buenos Aires Martillero Y gran amigo nuestro Y gran amigo del tango Y de dedicar a la música popular de Buenos Aires Gracias Gracias Por este trabajo en nombre de la música Y la danza popular de Argentina Ya volvemos amigos Venga a bailar Se queda con la imagen De estos embajadores De la danza popular de Buenos Aires Pero Si ve a otro macho en el nido Antes que el copule a la hembra Sí, pero Se vuelve loco ¿De qué están hablando? Ya lo había esperado Acá con el traje de novia puesto Ah, y después van a la iglesia Se abre la marca mayor ¡Venga a bailar la reunión de la familia argentina! ¿Te lo mereces? ¿Te lo mereces? Muy bien Provocador de Ensenada Provocador de Ensenada Ignacio Ignacio Naxi Locasio Granús Es la long gigante Desplazamiento Hay regalitos para todos Y hay una fiesta de relish Para los chicos Una fiesta para 20 personas De relish Para los chicos Para que los festejen Los ganadores de esta pista Y ahora sí Estamos viendo Gimnasia Tendremos premios para todos Relish La famosa confitería Relish De ituzangoy San Martín El sistema De lunch Más grande De Argentina Puesta a disposición De la fiesta De todos los argentinos Relish Confitería Y aquí Seleccionados del mundo Preparándose Con todas sus fuerzas Para enfrentar El campeonato Este domingo Canadá Holanda El equipo europeo Esta vez Sin sus máximas figuras Fafat Ten y Gullit Que no concurrirán A los Estados Unidos Ahora Deberán demostrar Que siguen siendo firmes Subí Bailá Bailá Subí ahí Subí A ver Ahí está Se va Vamos Un poquito roquecito Vamos Ahí está León Un poquito roquecito Ven León Un poquito roquecito Anticipando el Mundial y un tema obligado, la Selección Nacional. Después de dos partidos amistosos y a muy pocos días del Mundial, viajan por el mundo entero bailando tango y bailando tango con música argentina de hoy. ¡Gracias!